¡Eh! 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 ¡Yo quisiera! ¡Yo quisiera! Suave como la brisa, no solo una sonrisa Has abierto las puertas de mi corazón Por solo verte, por solo conocerte Contaría en cada tren de esta pasión No vine, no se despegan, va a hacerse besos Quieren ir a buscarte a tu habitación Llaman despacio, no se hagan mucho daño Si de pronto decirles, decirles que no Yo quisiera ser el aire, que tu rejilla rojo Yo quisiera ser la lluvia, que yo rege tu corazón Es realmente tus sueños, es la vida de color Y que donen los recuerdos, que se nos parecen los Yo quisiera ¡Eh! 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 Yo quisiera Buscando tu mirada entre tantas miradas ¿Cómo busco una nota para esta canción equivocada? Al fin no encuentro nada Solo vago entre la gente sin dirección Guardo el momento en que detuve el tiempo Y todos esos detalles que nadie más me oye en el silencio Intento hacerme un hueco Imaginando que el viento no solo era tu voz Yo quisiera ser el aire Yo quisiera ser el aire, que tu rejilla rojo Yo quisiera ser la lluvia, que yo rege tu corazón Enredarme entre tus sueños, de la vida de color Y que donen los recuerdos, que se nos parecen los Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera ser el aire, que tu rejilla rojo Yo quisiera Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí que sí Os espero a todos con el disco para firmarlo ¿Vale? ¡Eh! ¡Gracias! 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 You Better? ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.